¡Feliz año, señores! No soy la Pantoja, no soy Anigartiburu, esto es cocina de mercado, mercado central, pedazo de instalaciones de la Escuela de Hostelería de Salamanca. Y una semanita más, Iván 15, parece mentira, como comentaba el otro día, volvemos con la semana anticrisis, vamos a meterle un poquito de caña, que ya estamos a mediados de enero, ya nos va a costar muchísimo menos, y con muy poquitos ingredientes, y lo que os comentaba, los 10 euretes que nos vamos a gastar, vamos a preparar un par de recetazas, la de siempre, la básica, y luego nos vamos a dar una vueltecita por aquí con las naranjas que utilizamos el otro día. Así que os presento ingredientes por un lado y por el otro, tenemos aquí la mesa partida a la mitad, el mimetismo este del mercado central, y bueno, como visteis el martes, hemos comprado unos más o menos medio kilo de berberecho, si queréis darle un poquito más de caña, pues os vais prácticamente hasta el kilo para cuatro personas, pero con esto es suficiente. Tenemos un poquito de cebolla cortada finita, cebollino que va a ser para después, evidentemente para un buen arroz necesitamos un buen virgen extra, y nuestro patrocinador siempre nos lo proporciona, ni una duda con él, el tema del arroz, y en este caso tenemos por aquí unas algas, estos son unos espaguetis de mar, pero podéis utilizar cualquiera, es simplemente hidratarlas más o menos media horita, una cosa así en agua fría, y este caldo lo podemos colar y lo podemos utilizar luego para el arroz, aunque nos va a aportar bastante sabor. Nosotros meteremos un poquito de este caldo y un poquito de agua, y evidentemente el caldillo ese que sueltan esos jugos de april los berberechos, que los abriremos, pues eso, al vapor lo justito, retiraremos las conchas, algunas dejaremos por ahí aparte, y con esos jugos ligaremos también el arroz. Como nos ha sobrado la típica botella esta que queda al culín, que no sé para qué la voy a guardar para otro año, se me va a estropear, tiraremos un poquito de cava, que siempre sobra en navidades, y el arroz con berberecho, pues lo tenemos asegurado, toquecito de cebollino al final. Y luego con las naranjitas, pues no dejarlas tan sosangas, las vamos a pelar, vamos a quitarle toda la piel, retiraremos la parte blanca, nos luciremos un poquito para que la gente ya, cuando la situamos en la mesa, sea prácticamente un escalope de naranjas, tostaremos unos piñoncitos o cualquier otro fruto seco, con nueces nos podría ir bien, le pegaremos un golpecito de miel, que en este caso pues hay que darle un toquecito de microondas, porque igual no va a salir bien, chorrito de aceite de oliva virgen extra, y el toque particular va a venir de la mano de un pelín de curry. Así que si me dejáis, me voy trasladando a la cocina, que hoy como veis he cambiado instalaciones, en la escuela de hostelería tenemos dos pedazos de cocina, esta es más grande aún todavía, monto un poquito el show, pongo a calentar las cazuelitas, empiezo a sofreír cebolla, y nos vemos ahí en nada, o sea, pis, pas. Pues nos vemos en faena, señores. Como cualquier guiso, como cualquier sofrito, chorrazo importante de nuestro virgen extra, en este caso para los arroces, pues eso, es muy importante meterle una buena cantidad de la grasa que vayamos a utilizar, en este caso el virgen extra, para darle chichilla, para darle untuosidad allá, y que el arroz ligue, al fin y al cabo, que eso es lo importante. En cuanto esto coja temperatura, le metemos la cebolla, y nos ponemos en la cucharita en plan hormigonera, aquí ya. Veis que esto está sonando a música celestial, ponemos un pelín de sal, no mucha, porque además vamos a utilizar el caldo de los berberechos, con lo cual tiene bastante salinidad, entonces, desde un principio, hasta que no probemos luego el resultado, no nos vamos a pasar. Tenemos el arroz blanquito, con lo cual la cebollita tampoco no la vamos a pasar de color, así que la cocinamos lentito, para que no nos pille mucho tono, y en cuanto esto se nos cocine, lo primero que vamos a hacer es sellar el arroz, súper importante, que el arroz se nos pringue de esta grasa que tenemos aquí, de esta grasa con sabor a cebolla, si alguien le quiere meter un pelín de ajo, que le meta un pelín de ajo también. Veis que la cebolla ya ha cogido, está blandita, sin coger excesivo color, así que es el momento de meter el arroz, en este caso vamos a cocinar para un par de personas, los ingredientes son para cuatro, pero con un par de ellas, para el cámara y para mí es más que suficiente, en este caso. Volvemos a subir un pelín el fuego, que lo tenemos muy bajito para cocinar la cebolla sin que nos cogiera ahí el tono ese dorado, y rehogamos el arroz, lo sellamos, lo nacaramos, hacemos todo ese tipo de terminología que podéis utilizar para esta historia. El tema es que el arroz nos quede, que cambie de color, que se nos quede así con un tono nácar, que se nos quede pues pringadito del sofrito, y en el momento, esto puede ser cuestión de medio minuto, una cosa así, si queréis pasarlo un poquito más, es vuestro tema, y eso nos va a ayudar a que el arroz quede muchísimo más suelto, es una parte, a mí siempre me gusta hacer los arroces así, hay dos tipos de escuelas, los que ponen ahí su caldito y cuando hierbañan el arroz, pero a mí desde luego que me gusta muchísimo más, de esta forma, y los resultados son espectaculares, en ese momento le echamos la copa de cava, y volvemos a subir el fuego para que, veis que esto prácticamente en el momento empieza a hervir, lo reducimos a cero, para evitar todo, para soltar todos los alcoholes, para evaporar toda esa historia, y esto lo que nos va a hacer ya, este primer meneíto, es que el arroz vaya soltando un poquito su almidón, y luego el resultado va a ser un arroz meloso escandaloso. En este momento podemos aprovechar también para añadir unas cuantas de las algas que teníamos aquí hidratándose, como vamos a utilizar parte de su caldo, es importante lavar las al principio, es importante porque siempre pueden tener alguna especie, pueden tener alguna impureza, alguna arenilla, alguna cosa así, y si ya nos hemos preocupado de que los berberechos estén ahí en su punto, que los tuviéramos un rato antes en agua para que soltaran las arenillas, evidentemente con las algas vamos a tener esa misma precaución. Veis que el alcohol ha reducido perfectamente, tenemos aquí el caldito de los berberechos, el caldito de las algas, hemos mezclado más o menos parte a parte. Hasta aquí podría ser de berberechos, un poquito más del tema de las algas y la tercera parte es de agua. Procuramos tenerlo caliente, siempre caliente para evitar que ahora mismo este arroz está cocinando, está chupando, y voy a meterlo ya, está chupando el saborcillo del cava, así que no tenemos que cortar en la cocción en ningún momento. Así que en este caso van tres partes de arroz, o sea tres partes de caldo por una de arroz, pero si utilizas otros pues pueden ser dos y si pillas incluso un arroz bomba, que en este caso no lo era, puede incluso llegar a cuatro. Entonces en este momento esto arranca a hervir, nosotros le damos un meneíto suave y de vez en cuando. Son siete minutos a fuego un pelín más fuerte y luego lo bajamos unos once, diez aproximadamente a fuego un pelín más bajo. Mientras tanto vamos a montar el postre de las naranjas. Simplemente recordar que cada tres o cuatro minutitos venís por aquí y le dais un leve, un ligero toquecito para moverlo, para que el arroz suelte un toquecito de almidón que lleva dentro y al final nos ligue el resultado final. Si queréis rectificar de sal, este es el momento. En el momento que esto arranca a hervir, nosotros tenemos que probar, porque un arroz luego ya no nos va a admitir la sal que le añadimos aparte. O sea, eso siempre nos va a quedar ahí en el ligoteo ese del final, es comer sal por comer. Entonces, en cuanto esto levante el hervor, probamos, rectificamos de sal y nos olvidamos prácticamente de él. Vale, pues mientras cocemos el arroz, como os he dicho, preparamos el postre este rapidago y spreex rapidísimo. Yo creo que con tres gajitos de con tres rodajitas de naranja va a ser suficiente. El toque dulce va a venir de la mano de un poquito de miel. En este caso la tenemos ahí calentita para que se derrita. Uy, eso nos ha salido de todo. Espolvoreamos unos piñones, previamente tostados un poquito en la sartén sin que se nos quemen. Y el toquecillo chulo va a venir de la mano de un pelín de curry, no mucho, simplemente para que nos dé ahí ese rollo étnico. Y un pelincito de virgen extra. Esto lo dejáis un par de minutitos macerando, lo podéis meter en el frigo si queréis, o sea, con toda la calma del mundo. Cuando esté el arroz nos lo comemos y esto se lo sacáis a los invitados así fresquito, que además va a ayudar pero un huevo a hacer la digestión. Vamos a terminar el arroz. Veis que esto está ligadito ya, es prácticamente un arroz cremoso. Si le metiéramos mantequilla a los italianos lo meterían muchísima caña por llamarlo risotto. Así que en el momento que lo tenemos ya ligado, pues eso, han sido 17-18 minutos de cocción. También depende cómo os guste el punto. A mí no me gusta muy pasado todas estas historias del arroz blandurri o no, aunque tampoco esta nueva moda que se está poniendo ahora de las cosas tienen que ser al dente y para mí hay al dentes que son duros. Eso tampoco. Así que este arroz está. Entonces en este momento añadimos los berberechos, dejamos alguno así fuera para decorar, por lo más gorditos, por quedar un pelín bien. Y como veis también he dejado alguno con la concha, porque siempre nos va a dar ese volumen, esa historia de encontrarnos el tema diferente. Así que esto ya, lo retiramos porque el mariso estaba abierto, estaba cocinado, los berberechos. Y nos vamos rápidamente a la mesa, que además tenemos una naranjita ya preparada, nos vamos a pegar un festival hoy increíble. A la mesa corriendo. Cucharilla va a emplatar. Así que pegamos aquí. Tenemos cocinado, como os decía, para un par de personas. Vamos a hacer una racioncita chula. Unos cuantos berberechos por aquí, que nos luzcan. Completamos aquí el arroz. Y en el último minuto colocamos algún berberecho más. Para que se vea que esto es un arroz de berberechos y que nos lo estamos currando. Espolvoreamos con cebollino. Marca de la casa. Y esto ya es un vicio que yo no lo puedo evitar. Virgen extra. Vamos a poner también alguno, como os comentaba, por aquí. Alguno de estos con conchita, que no es la cantante. Gracias a Dios. Y me parece un platazo del copón. Plato número uno. Plato número dos. Cocinando por 10 euros. Cocinando con calidad. ¿Quién le va a decir no a ese arroz? ¿Quién le va a decir no a este pedazo postre con naranjitas que van soltando su jugo, su historia? Para mí, desde luego, es un capricho y es un placer cocinar para vosotros. Y sobre todo que lo hagáis. Que lo colguéis en nuestro muro de Facebook. Videoblog monaguillo. Lo podéis encontrar. Todas las recetas que hagáis las subís allí que al fin y al cabo vamos a montar. Dentro de poco vamos a montar algún concurso y por aquí tienen algo que ver. Nos vemos la próxima semana, el martes, comprando en el mercado central.